En Puente Alto inició su jornada el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, después de llegar a Santiago tras su gira por regiones. Último día de campaña, antes del silencio hasta el domingo. Queremos decirle desde acá, desde Puente Alto, de que jamás olvidaremos de dónde venimos. ¿Y de dónde venimos? Venimos de las luchas sociales. Un primer acto de un recorrido por la zona sur de Santiago que inició el aspirante a la moneda. Todo a bordo de un bus bautizado en el comando como el bus de la esperanza, utilizado por el abanderado de Apruebo Dignidad para buscar adenentes. Sospecho de que va a votar mucha más gente, por lo menos con lo que nos hemos encontrado en las calles. Hay mucha gente que nos dice, mira, sabes que yo no fui a votar en primera vuelta, pero me he ido convenciendo de la importancia de la disyuntiva en la que nos encontramos como país. Yo les quiero decir que hoy, como encargada de la gira Un Millón de Puertas por Boric, nos sentimos muy orgullosos de haber logrado recorrer 82 comunas del país, 14 regiones. Despliegue que finalizó en la región metropolitana y no es coincidencia, ya que dicen los apoyos en la capital podrían ser cruciales a la hora de definir el resultado del balotaje. Nosotros desde la candidatura de Ariel Boric siempre pusimos por delante el que sea una campaña de propuestas. Lamentablemente desde el otro lado muchas veces se cayó en la campaña del terror, en las campañas de mentiras o de sugerencias de mentiras o de sembrar la duda como operan las noticias falsas tanto en Estados Unidos con Donald Trump, en Brasil con Jair Bolsonaro. Últimas actividades de las que se especulaba incluso con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet tras la reunión que sostuvo con el candidato. Un encuentro cuestionado por el oficialismo pero que marca un acercamiento con un sector que en el pasado fue cuestionado desde Apruebo Dignidad. Hemos sido críticos de lo que se ha hecho antes, valorando algunas cosas pero siendo críticos de que tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Entonces valoramos los apoyos, valoramos la gente que ha podido reflexionar del trabajo del mundo de la concertación. En el último día de campaña legal en Apruebo Dignidad buscaron cerrar flancos de divergencia y al mismo tiempo preocupaba la búsqueda de apoderados de mesa que participen de la elección del domingo próximo y que puedan, dicen en el comando, defender los votos del candidato Boric.